Preciosa chiquilla De labios pintados Amor rico como el tuyo No he visto jamás Amor sin malicia Amor sin pecado Dios quiera y que nunca vayas a cambiar Preciosa chiquilla De labios pintados A tus pocos años Ya sabes Amar Le has dado mi vida La magia de encanto La felicidad Te quiero Te adoro Chiquilla mi lindo tesoro Teniendo tantos amigos Te fuiste a fijar en mi Te quiero Te adoro Te amiguito tesoro Por esa sonrisa tuya Yo me enamoré de ti Preciosa chiquilla De labios pintados A tus pocos años A tus pocos años Te adoro Te adoro Te adoro